Todo ocurrió en la primera mitad. Sobre los 15, Vélez va a jugar por la derecha. Óvulo está en el área, captura el lugar libre y después desvía la pelota. Apenas eso, le bastó al número 9, gran definidor para poner al local en ventaja. Y sobre los 26, miren esta preciosa pelota de Diego Villar para Facundo Castillón. Que tiene que acomodarla con el muslo, sacudir de derecha, vencer a Barobero. Con esto, Vélez 1, 2 de cruz 1. Nos estamos despediendo, Ángela, gracias.